Con el permiso de la Presidenta. El Gobierno de la Ciudad de México hace lo posible por encontrar a los responsables. Como diputada de Tlahuac e integrante de esta Cámara de Diputados, como madre de familia y como mujer, quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de Fátima por tan sensible pérdida. Pedir a las autoridades correspondientes que atiendan con sensibilidad y responsabilidad este feminicidio. Condeno los hechos, así como todas las formas de violencia perpetradas en contra de las niñas, adolescentes y mujeres, las cuales tienen su máxima expresión en el feminicidio. Solicito a las autoridades que investiguen a cabalidad el delito cometido contra Fátima, el cual lastima e indigna a la sociedad nacional en su conjunto. La impunidad no puede ser la respuesta. Toda la fuerza de la ley debe hacerse valer en contra de quienes resulten responsables. Hago un llamado a la ciudadanía también para que trabajemos en erradicar toda la forma de violencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.